Soy Carlos Alberto Alfonso Correa, profesor del curso de Finanzas para Abogados. Me complace invitarlas e invitarlos para desarrollar este curso que está dividido en tres módulos. El primero sobre contabilidad financiera, el segundo sobre matemáticas financieras y el tercero sobre indicadores de bondad económica. El programa está dirigido a abogadas, abogados y profesionales de otras disciplinas interesados en hacer una inmersión en temas financieros relacionados con aspectos jurídicos que se trabajan comúnmente en diferentes áreas del derecho privado, derecho público, derecho a los mismos. Las personas que lo tomen lograrán adquirir ciertas competencias, habilidades y destrezas que les permitirán fortalecer el análisis financiero para la toma de decisiones estratégicas que generan valor y complementarán la visión jurídica. Los invito cordialmente a tomar este maravilloso curso que ampliará sus conocimientos y fortalecerá sus competencias profesionales. Espero verlos pronto.